Intrusos Sin duda, uno de los momentos más esperados por los hombres es la ya reconocida Vedetón. Allí, conocidas chicas hicieron de las suyas con muy poquita ropa y dejaron a más de algún varón marcando ocupado. Intrusos Pero el esperado show no estuvo exento de polémicas y bochornos. La más complicada con todo esto fue Janice Pope, quien en tres oportunidades quedó colgada del caño porque la música no le funcionó. ¿Tiene problemas técnicos, Janice? Sí, yo estaba arriba y decía, ¿cuánto se van a demorar? Porque de verdad uno puso la musculatura de las piernas y empiezan a doler y entonces era como, ¿sale o no sale la música? Después, estando ahí se me pasó, pero yo creo que el error quizás de la música como que me favoreció. Todo ha venido tiempo de poder conversar con los animadores, yo creo que fue bueno, no fue malo. Pero esto no fue todo, porque la ex chica se fue bien manoseada. En su afán por ayudarla a subir el caño, Felipe Camiruaga y el Pollo Valdivia aplicaron toda su sabiduría y la agarraron del trasero para que la muchacha pudiera subir y realizar su coreografía. Intrusos La apunta un poquito Camiruaga con el Pollo Valdivia y te agarraron un poquito el trasero. Se nos permitimos por el horario, pero de verdad la zona para levantar es esa, tiene que ser del queque. ¿Te metiste un poco en coma ahí o no? No, no. ¿Qué te haces por lo nada? Una cosa profesional. ¿Viste a hablar después con Felipe, con el Pollo, por la pasada para la apunta, no? No, pero de verdad yo creo que si hicieron lo chistoso, el horario de Felipe, a mí de verdad me da un poco lo mismo. No, no. Pollitos. El problema de ellos, ellos darán explicaciones en su casa. Pollo Valdivia se pasaron un poco de listo ahí, le tocaron el trasero para subirle al caño. No, creo que se lo notaron, que se quedaron a la Yanis ahí con las manitos, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Alguien tenía que subirle, si no era Felipe, ¿quién iba a ser? Quique, Quique Morandés. Una que se lució fue la propia Yendelin Núñez. La estupenda chica dejó la grande, pues bailó un reggaetón que dejó loquitos a muchos, incluido al Quique Morandés. Sí, porque hay que venir a ver el granito de arena y feliz porque ganamos. La rancaguina venció en su duelo a Nidian Fabregat, mientras que Giannis le ganó a Blanquita Nieves. Además, Pampita impresionó con su Aquadance, logrando uno de los puntos más altos de esta vedetón. Intrusos. Otras chicas que estuvieron fueron Yabna Lobos, Sabrina Sosa y Alejandra Díaz, mientras Marlene Olivarí también aprovechó la ocasión para derrochar mucha sensualidad. Intrusos.